La noticia que circula en torno a la supuesta desestimación de mi denuncia contra Juan D'Artés en Nicaragua es falsa. Es mentira, aseguró Telma Fardin, mira más, Natalia Juncos, la cordobesa que denunció a Darcés la actriz indicó que la fiscal que lleva la investigación, Sandra Isabel Dinarte Cárcamo, le confirmó que el proceso aún se encuentra en etapa de investigación, lo puedo comunicar recién ahora gracias a la confirmación oficial de la persona que lleva la investigación, Sandra Isabel Dinarte Cárcamo, co-directora de la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género. El proceso se encuentra en etapa de investigación, telmafardin. arroba soy delmafardin. 26 de diciembre de 2018 Además, la joven que denunció a D'Artés por violación cargó duramente contra Fernando Burlando, quien minutos antes había expresado su confianza en el acusado y Manifestado que los hechos de abuso se deben denunciar instantáneamente, Telma le respondió al abogado en Twitter, a sus intenciones maliciosas les vamos a responder con hechos, argumentos y verdad, hoy escuché a un abogado decir que las víctimas debemos denunciar inmediatamente. 27 de verdad hace falta repetir lo común que es en las víctimas de abusos no poder expresarlo en el momento, ojalá dejen de exigirle a las víctimas y empiecen a sancionar a los victimarios, es horrible, pero es un hecho. Ojalá a partir de ahora podamos hablar de inmediato, ojalá dejen de exigirle cosas a las víctimas y empiecen a sancionar a los victimarios, ojalá no le pase a nadie más.